Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Ninguém va a ficar parado Quero ver mexer Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Oye, 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 oye Epa quebrar Kuduro Vamos danzar Kuduro Oye, 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 oye Seis amores, no loiras, ven a danzar Kuduro Oye, oye, oye Alor Fai da Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ANX